Nada más me conocen como la maestra Lolis. ¿Usted es maestra? Miren amigos, estoy aquí con la maestra Lolis. Hola. Y también es cocinera. Sí. Yo soy de aquí hace todo. ¿Y qué es lo que vende usted aquí, Lolis? Ahorita tenemos menudo, caldo de cabeza, guisado de diferentes guisos, taquitos. A rato vamos a tener aguachile, coctel de camarón, coctel de camarón, ceviche de pescado, de camarón también. Oiga, ya está igual que la maestra aquella que vende micheladas. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? También micheladas vendo. ¡Ándele! Oiga, ¿y qué hora cuando sale usted? ¿Cada qué? ¿Cada cuándo sale? Diario. ¿Diario? ¿De qué horas a qué horas? De seis a una. De seis de la mañana a una. De seis de la mañana a una. Y miren, vamos a ver si este menú estará bueno. ¿Sí estará bueno? Si no, no me lo paga. Ay, ya, 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 ya. Ya vamos a ver si es cierto. Si no le gusta. Vamos a ver. Nomás que no se lo veía, acabo y si no me gustó. No, 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 no. Si no está bueno, pues muy sencillo. No me lo como. Así es fácil. Así es fácil, porque tiene que estar bueno. Si no, mis neuronas no procesan esa información. Y el video, iré para abajo. ¿Qué le va? A ver, maestra. Maestra Lolis. Déjame ver. ¿Dónde está de la buena? No tiene de la buena. Orégano. Orégano. Ah, el orégano. El orégano. O el pasote seco. No. Aquí no se acostumbra el pasote seco. A mí sí me gusta el pasote seco. Fresco. Está bien fresco. Con muchas cebollitas, como si fuera yo curuco. A ver, a ver. Creo que le hace falta algo. Un poco de sal. Creo que le hace falta algo. Aquí tiene aire. Aquí hay aire dispensable. Esto es lo que le hacía falta. Tortillas. Ya se las puso aquí. Vamos a ver. Ahora sí ya. ¿Qué le puse? No crean que es de la buena. Es orégano. Miren. Le pusieron ranilla. Y patita. Aquí está el buen chile. ¿Eh? ¿Eh? ¿Era el chile? A ver. ¿A ver el menudo? Ah, de león. Este es especial. Este es especial también. A ver si es cierto. A ver. Les quiero nos ver. Ay, ay, ay. Era nomás. Ay, ay, ay. Papá. A ver, hermanito. Atascate ahora aquí el menudo. Digo. Sí. Aquí hay diario. Diario. A ver, chilito del volcaceti. Mira. Puede probar. Este también está bien sabroso, mi. Uy. ¿Ese de qué es? Usted prueba el indicio que se ve ahorita. En otra tortillita se pone. En otra tortilla. A ver cuál le gusta. Está bueno. A ver. ¿Qué te diré? ¿No le gustan las doraditas? Sí. Ahí le van a en delir. Lo que más me está gustando aquí es la excelente atención, ¿eh? Ah, José, aquí hay de todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjeme ver, ¿eh? Está 23. Ah, bueno. Desde aquí, con la maestra Lolis. Un plato a menudo. Un fuerte abrazo y un cordial saludo para todos. Vivan y compartan nuestras tradiciones. Comida popular mexicana. Menudo. A mí me encanta el menudo. Oh, se cayó la ranilla. Esta ranilla está brincando. Oh, esta ranilla no quiere salirse del plato. Un fuerte abrazo. Y ya está. No quiero ver. Vamos a ver, ¿eh? Ponga el mocajita Ponga el chilito de este ¿Este lo probaste? ¿Quién sabe de qué sea? Sabe raro, no me pierdo el sabor ¿Gustan una ranilla con una hudura? Este enano se pasa de arroz No se la pasa como me come Nomás llevándonos Alto Vamos a ver este Oh si ya no está bien Creo que no debí ponerle el cigarro Porque me quita saber Un saludo para toda la gente De aquí a la salsera Para Juanelo Para el Chato Para los Machucas Y para el tóxico del Juan Gis Allá está, Fort Worth, Texas También para la yagualica Allá no te da el atico Mmm ¿Gustas tóxico? Estoy diciendo que si gustas Ya vete otra vez Eso es muy malo Eso es muy malo Gracias.